Bienvenidos a Cocina Identidad, hoy les voy a preparar, voy a estar con ustedes preparando un dulce tradicional, popular, que yo creo que en todos los paladares de los mexicanos está muy cotizado, está muy prestigiado, como es el mazapán de cacahuate, ese que comúnmente compramos en la calle y que el niño los vende y que está envuelto en papel celofán, de ese voy a preparar para ustedes el mazapán de cacahuate, que aparte es un dulce, una golosina muy nutritiva. Al comer un platillo comemos la historia de la humanidad, el mazapán es un platillo que viene desde los persas, que pasa por los árabes, que los árabes los llevan al sur de Italia, los llevan a España, que aquí se van a hacer mazapanes con las monjas de distintos conventos, mazapanes de pepita, mazapanes de cacahuate, extraordinarios y tenemos por ejemplo una historia, leyenda que nos platican de cuando se casa Ludovico Esforza con Beatriz de Este, este duque de Milán, para el cual trabajó Leonardo da Vinci, después Leonardo se va con Francisco I de Francia y ahí murió, pero vamos a ver que él, dicen que para esta boda hizo el castelo de Milán, este castelo que se empezó a hacer desde la familia Visconti y lo terminó los Esforza en mazapán de almendra. Pero lo que se le pasó al maestro Leonardo da Vinci es que en las ciudades de Europa había tantas ratas que con el olor del mazapán empezaron a salir y al otro día los invitados se encontraron un mazacote ahí entre de ratas muertas y mazapán de almendra que desafortunadamente se le frustró esta obra de arte al maestro da Vinci. Pero en México es toda una tradición y estos mazapanes que prepara Yuri verdaderamente son una delicia. Hagan estas recetas de Cocina Identidad, las recetas que se hacen en Cocina Identidad sí salen. Es muy sencillo preparar este mazapán. El cacahuate previamente tostado, muy ligeramente tostado, lo vamos a procesar. Para picarlo, picarlo menudito y después pasarlo por el metate. Yo lo estoy haciendo en este procesador de alimentos para picarlo más rapidito, pero si ustedes no tienen un aparato como este pueden utilizar el cuchillo y una tabla y picarlo muy chiquitito, así que está como a cerrincito podría parecer. Lo revolvemos con azúcar glas, así lo integramos y ahora nos vamos al metate. Para darle solo dos pasadas en el metate será muy rápido, muy entretenido y muy gustoso estar oliendo, disfrutando el aroma del cacahuate tostado al momento de estarlo moliendo en el metate. Bueno, y ya que nos pusimos en la posición del metate, vamos a empezar a moler, a pasar a integrar el cacahuate con el azúcar glas con la ayuda del metate para hacer una pastita. Vean, realmente esto es muy fácil porque le vamos exprimiendo un poco la grasa al cacahuate y ya se va juntándome, poco a poco. Es solo la primera pasada. Vean qué precioso se va juntando el testalito del cacahuate molido con el azúcar glas y vean cómo ya se junta para el rato, ponerlo en el molde y formar nuestros mazapanes. Ya que tenemos molido el cacahuate integrado con el azúcar glas, vamos a formarlos con ayuda de este aro. Estas son soluciones que yo he encontrado pues muy domésticamente y apelando a mi ingenio. Cómo hacer el molde, cómo formar el mazapán, pues así y con este machacador de madera. Ahora, presiono y enseguida saco el molde y así continuamos hasta terminar nuestra molienda que como ustedes pudieron haber notado es rápido, no es tan cansado y es muy entretenido. Gracias por estar conmigo en Cocina Identidad. Espero que hayan disfrutado la preparación de este mazapán, que hayan descubierto cómo lograr un dulce popular mexicano tan tradicional como este mazapán y poderlo preparar en su casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.